Ya está prendiendo su moto, mi amigo el rojo ayer Con mucho cariño, para ti, ¡lojé! Ya está prendiendo su moto, y empieza a lucir Se está ceinando el bigote, no sabe a dónde Muy pronto va a salir, mi amigo el rojo ayer Aún recuerdo, cuando era niño, era tan bueno como es hoy Loco, loco, loco muy loco, siempre vestía como playboy Loco, loco, loco muy loco, siempre vestía como playboy Mi amigo el rojo ayer Se pierde en la ciudad, buscando una velatura No le teme a la muerte, ni a la noche es oscura Mi amigo el rojo ayer Él es feliz, allá en su rancho, con sus tres hijos y su mujer Si alguien pretende hacerle daño, con su pistola los va a correr Si alguien pretende hacerle daño, con su pistola los va a correr Mi amigo el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer Se pierde en la ciudad, buscando una aventura No le teme a la muerte, ni a la noche es oscura Mi amigo el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer No le gusta el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer No le gusta el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer, mi amigo el rojo ayer, francisco Teil En especial En especial